un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel y realmente de ustedes hoy veremos nuestro capítulo número 40 cierto de funciones lógicas en excel en este caso vamos a trabajar con la función subtotal bueno para los que no la conocen es una función muy buena mira que será muestro subtotales miren cómo ustedes pueden apreciarla es una función muy buena y yo le voy a aplicar a ustedes para qué sirve y de qué manera y cómo se utiliza y cuáles son sus finalidades entonces eso es lo que vamos a ver de esta gran función la verdad me parece una función muy importante utilizarla y saberla manejar antes de comenzar pues vamos a ver qué quiere decir la función subtotal dice el comando subtotal te permiten crear un grupo automáticamente y usar funciones como suma porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo eso es lo que dice que puede hacer subtotales cierto y vamos a ver qué nos dice el fx acerca de esta función cierto vamos a copiar aquí su total vamos a ver si aparece y subtotal vamos a ver o subtotales vamos a ver si aquí está dice devuelve un subtotal dentro de una lista de una base de datos eso es lo que dice que ella puede hacer en este caso para irlo teniendo en cuenta bueno aquí tenemos una pequeña pues base de datos cierto como ustedes pueden ver de unos productos tenemos 50 productos cierto con la que vamos a trabajar vamos a hacer el pequeño ejemplo vamos a darle un bordecito para que se vea un poco mejor muy bien un borde y ahí está vamos a subirlo muy bien para ganar un poquito más de espacio muy bien bueno aquí tenemos pues lo que es la fecha el producto la marca la categoría el local vendedor cierto forma de pago el precio la cantidad y el total entonces nosotros aquí con 250 datos vamos a aprender a aplicar la función subtotal de varias maneras entonces eso lo que vamos a hacer bueno iniciamos igual aquí aparece miren aparece primera subtotales bueno ustedes dirán que son estos números que aparecen aquí al al lado izquierdo y al lado derecho aparece como pues las funciones lógicas lo que sucede es que las funciones lógicas están organizadas miren así como usted la ven del 1 hasta el 111 o sea cuando tú aplicas con su total digitas un número ella te aparece para poderla buscar esa es la ventaja que tiene es su total en este caso bueno como nosotros queremos hacer una suma cierto vamos a ver cómo nos resulta nuestra primera suma o queremos conocer qué hacemos vamos a aplicar una suma muy bien y si aplicamos fx miren que aparece el número 9 el número 9 es la referencia que está ubicada la suma entonces si le damos aquí miren que ya aparece la otra referencia y aquí podemos escoger los datos no hay ningún problema si queremos todos los datos si ustedes gustan como es un ejemplo y le damos miren que aparece el total y le damos enter y ahí lo arroja y seamos hacia abajo aquí lo muestran pero ella se va arrastrando entonces es así como uno puede hacer este ejemplo vieron aplicando la función su total vieron eso fue lo que hicimos nosotros aquí en este caso ahora bien vamos a aplicar otro ejemplo cierto pero vamos a sacarle aquí pues su total vamos a ver miren que aquí lo acaba de dar y aquí lo aplicamos nuevamente bueno queremos conocer aquí vamos a colocar su total es aquí muy bien su total es muy bien eso para tenerlo ahí separado listo que vamos a hacer aquí vamos a aplicar cada uno de los campos cierto que ya tenga su total es muy bien esta vez queremos conocer el promedio del total de ventas vamos a darle aquí vamos a darle aquí y si le damos 1 miren que ya aparece entonces si nosotros escogemos vamos a ver si resulta es como todos los datos vamos a ver si resulta y damos enter miren que aquí automáticamente ya hizo la la función la aplicó automáticamente porque seleccionamos la función que queremos que aplique y aquí la hizo miren como usted acaban de apreciar ahí no acaba de hacer el resultado y se reducimos miren que aquí está el promedio vamos a ver si estamos en lo correcto igual promedio vamos a corroborar promedio seleccionamos todos los datos vamos a ver si da lo mismo o estamos equivocados y aceptar y miren que si dio el mismo resultado para que ustedes puedan apreciarlo miren que si estamos en lo correcto y si dio el mismo resultado miren eso es lo que uno puede hacer puede hacer los llamados de diferentes maneras listo ahora bien vamos a usar nuevamente la función subtotal muy bien en este caso vamos a aplicar la función contar que ya miren que la número 2 y se damos punto y coma nos salta a su referencia aquí podemos contar la cantidad de salda que queremos utilizar cierto aquí punto y coma referencia 2 seguimos seleccionando punto y coma referencia 3 punto y coma referencia 4 punto y coma referencia 5 muy bien eso fue lo que hicimos y si damos enter ahí nos contó los espacios que estamos utilizando dice que son 49 vamos a ver bueno si da 49 exactamente 49 datos estamos en lo correcto vieron que uno puede aplicar la función total de diferentes maneras que puede ser más rápido nuestro proceso subtotal nuevamente muy bien subtotal es subtotal no buscar muy bien subtotal miren que ella nos arroja estos valores estas funciones que son pues la que ella tiene mayor accesibilidad que son más rápida en este caso miren bueno vamos a conocer la función cuál es el valor máximo punto y coma seleccionamos todo muy bien y le damos enter y aquí está el valor máximo como no acaba de aparecer dice que fue de 63.160 vamos a buscarlo 63.160 vamos a ver dónde está y aquí está miren muy bien acabamos de encontrar entonces eso es lo que hace el subtotal nos ayuda a encontrar todos los campos cierto o todas las funciones de una manera más rápida ahora el mínimo también podemos hacerlo hay que separar ya tenemos el número de la función mire que ya aparece el número de la función y si damos punto y coma dice la referencia número 1 y si seleccionamos todos los datos todos los datos muy bien y le damos enter nos acaba de dar todo el valor mínimo entonces la función su total hace que nuestros procesos sean muchos más rápido algunos lo usan pues para tener resultados puede ser muy viable también también tienen las otras funciones como el promedio el contar miren nuevamente el máximo el mínimo el mínimo perdón el producto y entre otras funciones entonces es así como nosotros podemos usarla para que ella sea más rápido ahora bien queremos hacer una suma seleccionamos aquí separamos el número de referencia el número de la función que ya lo tenemos y sería la referencia entonces escogemos todo nuevamente muy bien y damos enter y ahí está chicos entonces de esta manera es como uno puede aplicar dicha función miren la función su total me parece que es muy interesante puede ayudarnos a hacer los procesos también rápidos si uno nos gusta o si ustedes pueden hacerlo normalmente como es llamando a la función que sería igual y escribiéndolo ya sea contar buscar v la función sí y entre otras entonces eso es lo que uno puede hacer dentro de la función su total vamos a aplicar otra por lo menos vamos a ver cuál podemos aplicar aquí en este caso nuevamente aplicamos el máximo lo podemos aplicar aquí en estos tres estos datos miren que ha indicado muy pocos argumentos para esta función hay que separarlo con un picoma siempre hay que separarlo podemos seleccionar y damos enter y dice que nos dio valor cero en este caso porque la estamos aplicando dentro de ella misma entonces por eso no nos toma el valor vamos a ver la función mínimo creo que esta es otra función distinta en este caso que ella la aplicamos aplicar la primera punto y coma seleccionamos y también nos da cero creo que no deja aplicarla sobre ella misma en este caso entonces chicos es así como ustedes pueden aplicar la función su total conociendo todos los campos aquí no hemos seleccionado una función vamos a función mínimo máximo punto y coma podemos seleccionar cierto la cantidad cualquier valor vamos a ver creo que es el 5 que es el más bajito y dice que el más alto es 45 en este caso porque la función más más alta y aquí la más bajita la máxima y la mínima cierto miren nuevamente punto y coma seleccionamos la cantidad para conocer la más baja que sería el 5 muy bien si damos enter y nos acaba de dar 5 en toda esa manera chicos como ustedes pueden aplicar la función su total cierto en el excel de una manera fácil rápida y sencilla ya sea utilizando normal o con la función fx indicando qué referencia quieren utilizar en este caso pero me parece mejor usándola así para conocer qué número de función vamos a aplicar para tenerlas a la mano y a la medida más fácil rápido y sencillo colegas de cel espero que este mario de su video ha servido mucho no olvide dejarme abajo en la escala de comentario cualquiera que tú alguna vez que tengan suscríbete dale like compártelo cuando nos sale más espano de conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto